La actividad de hoy es parte de un proyecto que se llama Arte Ecosensorial. Este proyecto busca poner en valor los ecosistemas locales. Entonces estamos trabajando con diferentes zonas que están, muchas de ellas, en riesgo y con las agrupaciones y organizaciones que están en defensa de estos ecosistemas. Para promover su protección y el resguardo a partir de que las personas los conozcan y los disfruten y los aprendan a aprovechar. Desarrollamos un taller de exploración sensorial, puntualizando principalmente en los sentidos y en la flora local que se encuentra aquí en este sector. Los olores y el sentido del olfato tienen un gran alcance a nivel emocional y a nivel de memorias. Nosotros como seres humanos tenemos muchas memorias que tienen más que ver con los olores que con las imágenes. Entonces la idea es generar esta nueva memoria de este ecosistema y disfrutarlo a partir de los aromas que nos puede entregar. ¿Por qué Pijan West 1, Punta Fraile? Por la importancia que tiene este sector que tiene, además de una diversidad muy rica en flora y fauna, es esta zona que está en riesgo en este momento de que se construya sobre ella. Así que estamos convencidas con Jocelyn en este proyecto de que todos, cada uno desde su área, tiene que apoyar y promover la protección, la valoración y protección de estos ecosistemas, porque finalmente si desaparecen ponen en riesgo nuestras vidas.